... Mañana viernes disfrutaremos de un buen día de verano desde las primeras horas. Y es que los cielos prácticamente despejados predominarán en toda la comunidad... ...y las temperaturas serán las lógicas en esta época del año aunque sin excesos. En la zona sur la mañana estará completamente azul. Subiendo por la costa podríamos encontrar ocasionalmente alguna nube... ...manchando apenas el cielo y sin impedir el paso del sol. Incluso en Amariña la jornada amanecerá poco nubosa... ...a excepción de alguna nube baja poco compacta en Viveiro. En las comarcas del interior se mantiene la posibilidad de alguna niebla al inicio del día... ...pero su aparición será menos probable que en días pasados. Además se diluirán con rapidez para dar paso a cielos completamente rasos... ...tanto en la provincia de Lugo como en la de Urense. La influencia anticiclónica que protege a Galicia se prolongará durante todo el fin de semana. La compañía del sol se mantendrá por la tarde en prácticamente todas las localidades. A partir del mediodía se registrarán las temperaturas máximas de la jornada... ...que en Compostela rozarán los 30 grados. Un valor que sí llegarán a marcar los termómetros de la costa y del interior de Pontevedra. En Ourense tendremos un par de grados más, moviéndose el mercurio entre los 32 y los 34. Tanto en el sur como en el interior el viento soplará flojo... ...por lo que a pesar de ser el tren nordés apenas rebajará la sensación térmica. En la provincia de Lugo nos moveremos entre los 25 y los 29 grados... ...aunque la temperatura será más suave en la costa. Los cielos se mantendrán despejados e incluso Viveiro disfrutará de una tarde soleada. El nordés soplará moderado en todo el litoral con ráfagas fuertes entre bares y fisterra. El pronóstico para el sábado también es de lo más optimista. Se prevé un día soleado con alguna nube estancada en el litoral norte... ...y temperaturas propias de la época del año en la que estamos. Los vientos del nordés soplarán moderados en general con ráfagas fuertes en la costa de Amorte. El domingo los termómetros subirán. En la mitad sur superaremos los 30 grados de manera generalizada. Podrían alcanzarse incluso los 35 en las comarcas más bajas de Urense. Los cielos estarán claros con alguna nube en el litoral de Lugo y en Bergantiños... ...y nubosidad de evolución en el sur ourensano por la tarde. Mañana en las Rías Baixas tendremos viento moderado del norte y marejada. En el resto de la costa habrá fuerte marejada y el viento será del nordés, más fuerte en la costa de Amorte. La ausencia de nubes hará que la radiación ultravioleta llegue sin problemas. Será recomendable no exponerse al sol en horas centrales del día porque el índice de radiación previsto es muy alto. Las buenas temperaturas del día contrastan con un agua que estará más fría que en jornadas anteriores. No rebasará los 17 grados en las costas de Pontevedra y Lugo y se quedará en sólo 15 en la costa de Amorte y 16 en la zona del Ártabro. El mar de fondo será del noroeste y no se prevé que las olas superen el metro y medio de altura. La visibilidad será buena en toda la costa de Galicia. El sol lucirá mañana en la mayor parte de la península ibérica, aunque en puntos del Mediterráneo como Barcelona o Mallorca volveremos a tener chubascos. En zonas de las provincias de Cáceres, Badajoz, Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén podrían alcanzarse los 38 grados, por lo que se ha decretado alerta amarilla. Les dejamos ahora viajando alrededor del globo para conocer el pronóstico del tiempo en otros lugares del mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.